En un hongustio y es que ricas como hay buranderea, les ve el chac y de hoc. Una vez más debatimos en este pleno sobre transporte escolar. En esta ocasión sobre el servicio de transporte escolar que afecta a los niños y las niñas de dos años de los centros públicos. Esto no es más que un síntoma de que es un tema que preocupa y que es necesario y urgente que abordemos. Sin embargo, la moción que presentamos hoy desde el Carrequín Podemos, si bien es consecuencia de la interpelación realizada a la consejera de Educación, la señora Uriarte, en el pasado pleno de control sobre el transporte escolar, pretende dar un paso más en esta etapa educativa. Esta moción pretendía aprovechar la ocasión y ampliar el debate a la calidad en el conjunto de la educación infantil. Es por ello que hemos planteado una moción para instar al Parlamento Vasco a no solo comprometerse a modificar la normativa del transporte escolar, sino también a dar un paso más e instar a este Parlamento a adoptar alguna otra medida que contribuya a mejorar la calidad educativa del alumnado del primer ciclo de educación infantil de los centros públicos. Es decir, medidas concretas que contribuyan a asegurar el derecho a una educación pública y de calidad del alumnado de cero a dos años. El primer ciclo de educación infantil es una etapa educativa básica y fundamental en el desarrollo humano. Hablamos de etapa educativa, no de servicio público meramente asistencial. Entre los cero y los tres años se sientan las bases del aprendizaje que permiten desarrollar todas nuestras habilidades y potencialidades como personas adultas. Disciplinas académicas como la psicología evolutiva y la pedagogía han obtenido numerosas evidencias científicas que respaldan la importancia de la escolarización desde edades tempranas. La educación de cero a tres nos ofrece numerosos beneficios en aspectos claves como la socialización y el desarrollo afectivo, pero además contribuye a la detección e intervención precoz de trastornos del desarrollo, dificultades del aprendizaje y otras cuestiones que pueden además experimentar los niños y niñas a esas edades. Es una etapa educativa que, además de servir para compensar y equilibrar desigualdades debidas al origen familiar, social, cultural, sexual y de género, entre otras, es también un recurso fundamental para la conciliación de la vida laboral y familiar y, por tanto, para el avance de la igualdad. En este sentido, conviene recordar que el consorcio de Aureskola nace con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar. Además, la realidad es que la natalidad cae en picado en Euskadi. Son muchos y muy diversos los factores que lo están provocando, desde las ineficaces políticas de empleo hasta las escasas políticas de vivienda que no permiten a los jóvenes emanciparse y formar una familia, pero también incluye la incertidumbre que provoca a las familias en no poder conciliar o no poder asumir el pago de las cuotas de las Aureskola. Porque con estas cuestiones, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué barreras existen para las familias? Primero, por un lado, las cuotas públicas de las Aureskola y de las escuelas infantiles no son asumibles para muchas familias. Hay familias que llegan a invertir la mitad de su sueldo en pagar la cuota mensual de la Aureskola. Por lo tanto, hay que bajar las cuotas y, tal y como recogemos en nuestra iniciativa, cumplir la resolución aprobada en el pleno monográfico sobre inversión en infancia y familia relativa al acceso al consorcio de las Aureskola, como un primer paso hacia la gratuidad y para profundizar en la progresividad, para que sea finalmente gratis, para las familias con ingresos inferiores a los 18.000 euros. Por otro lado, la falta de plazas públicas en el tramo de cero a dos años, principalmente en los centros urbanos, es una realidad. Por lo tanto, realicemos un seguimiento de la evolución de la natalidad en Euskadi, municipio a municipio, que permita prever las necesidades reales de las plazas escolares en la etapa de educación infantil y donde sea necesario que se amplíe la oferta de plazas públicas de cero a dos años. Más aún, mientras los centros privados subvencionados ofertan aulas matinales que facilitan la conciliación laboral familiar, en muchos centros públicos son las propias familias las que tienen que asumir este servicio que ayuda a la conciliación. No lo decimos nosotras, lo recoge Save the Children en el informe Necesita Mejorar, que destaca, como muchas familias se ven obligadas, que no eligen, se ven obligadas a pagar una cuota extra para contratar a auxiliares de apoyo para la atención de los niños de cero a dos años. Por lo tanto, asumamos el compromiso de que el alumnado del primer ciclo de educación infantil de los centros escolares públicos de Euskadi debe disponer del personal educativo necesario en lo que respecta a las aulas matinales. Y para ello, para asumir este compromiso, en los presupuestos de 2019 creemos una partida presupuestaria específica para la contratación de auxiliares técnicos educativos. Y ya por último, hablábamos en nuestra moción lo que nos ha traído aquí, el transporte escolar. Adaptemos el decreto 69 del año 2015 sobre el transporte escolar del alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma del País Vasco. E incorporemos al alumnado del primer ciclo de infantil para garantizar la seguridad del transporte del alumnado de dos años, sin que eso suponga ningún perjuicio para las familias usuarias de dicho servicio. Porque es curioso, y ya lo dijimos en nuestra anterior intervención hace unos días en el pleno de control, es curioso que estas barreras solo existan cuando estamos hablando de centros públicos, cuando estamos hablando de escuelas públicas. En los centros privados subvencionados con dinero público, si no hay plazas, se amplían los conciertos. Si se matricula el alumno con dos años, ya se pueden quedar el curso siguiente. Ofertan servicios de aulas matinales y, encima, si hay una modificación en la normativa del transporte escolar, no les afecta. Usted misma, señora consejera, nos ha facilitado los datos y el aumento de los ratios en los centros privados subvencionados. No se debe a los repetidores. La incorporación del alumnado tardío, el agrupamiento familiar o los traslados recomendados por la inspección por casos excepcionales. No se engañe, señora Uriarte, el aumento de ratios se debe al apoyo constante de este Gobierno a la educación privada, que utiliza los centros concertados a modo de subcontrata. Y, encima, tendremos que seguir escuchando, señora Benguechea, que hay que asegurar la libertad de elección de centro de las familias. Y nosotras decimos que lo que este Gobierno tiene que asegurar es que todo el alumnado, independientemente de su situación y de su origen, disponga de una educación de calidad. Porque estamos hablando de derechos, derechos a la educación y no de privilegios. Por todo ello, hemos presentado esta moción, una iniciativa que, además de la modificación de la normativa del transporte escolar, recoge medidas muy concretas para mejorar la calidad educativa del primer ciclo de educación infantil en los centros públicos. Medidas que, sin duda alguna, contribuyen a desarrollar un sistema educativo vasco realmente equitativo, inclusivo y de calidad, y que garantice la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Medidas que no son invenciones del Carrequín Podemos, sino que son propuestas recogidas en los informes del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa, del Consejo Escolar de Euskadi o de Save the Children, en base a evidencias y estudios previos realizados que así lo fundamentan. Millásker.